Hola, ¿qué tal? Hola, hoy estoy preparando una deliciosa receta que van a ser frijoles blancos con carnita de cerdo. Miren, ahí ya tengo el frijol, ya casi está a punto de hervir. Ahí pueden estar viendo el cambio. Le agregué dos ajos y le agregué cebollita, pedacitos de cebolla. Con eso voy a cocer ya mis frijoles. Ahorita lo que voy a hacer es tapar y le voy a dar aproximadamente unos 10 minutos. Después de los 10 minutos voy a apagar y luego voy a colocar la carne de cerdo acá. Aquí ya tengo la libra, compré libra y media de costillita de cerdo, miren, libra y media. Tengo libra y media y acá ya tengo unos limones que se los voy a exprimir. Le voy a exprimir para la carne acá de cerdo, para quitarle un poquito como que de olorcito. Y acá ya tengo la olla que ya empezó a hacer ruidito y le voy a dar aproximadamente 10 minutos. Y después de los 10 minutos voy a esperar a que salga al aire y le voy a agregar la carne de cerdo. Pero lo que voy a hacer ahorita es dejarla un ratito con limón. Voy a exprimir estos limones acá. Ahora, vean, acá tengo 5 tomates que los estoy asando como asaditos en el sartén. Tengo la mitad de una cebolla, tengo una pizquita de canela y por acá se me vienen a esconder. Me vinieron a esconder los dos ajitos. Eso estoy como asando, miren. Y acá tengo mi coladorcito donde voy a poner como que rapidito acá en el sartén. Pero eso es rapidito, si no se amarga pues y se va a sentir feíto. Perdón el relajo. Miren, voy a colocar acá el chile pero un ratito nada más. Y después voy a sacar todo. Pero por el momento es esto, la canela ya le voy a dar vuelta. Y voy a terminar de asar esto para mi ricadito. Miren, esto es lo que me va quedando. Miren como están quedando los tomatitos de asadito. Vean, ahí está la cebolla cálida. Y pues esto es lo que voy sacando. Ajito, miren. Aquí están los dos ajitos, la pizquita de canela. Una parte de la cebolla. Y al chile ya lo coloqué un ratito ahí en el sartén de teflón. Y lo que ya voy a estar a punto de sacar va a ser la cebollita. Y acá se iban a estar los tomates también, así es como va. También les quería comentar que voy a hacer unos tamalitos por ahí. Unos que otros tamalitos voy a hacer. Acá le agregué un poquito de aceite y sal. Ahorita ya solo agua. Y voy a preparar ya la masa. Voy a tenerla ya lista porque voy a hacer ya esto para los tamalitos. Bueno, ¿qué creen? Ya esta es la olla de frijoles. Miren, ya cambió un poco. Ya se ve un poco suave. No es que esté del todo cocido. La termino medio. Y ahorita lo que voy a agregar es la carne. La carne ya la lavé, que la había dejado un rato con limón. Bueno, ahí está la carne. Miren, ya la lavé muy bien. Ahorita la voy a agregar acá donde está la olla. Hice pedazos algo pequeños. A mí me gustan las piezas así pequeñas. Pero creo que, ¿saben qué? Le voy a agregar un poquitín de agua para que no se me seque la olla. Y le voy a agregar un poquito de sal para que tenga saborcito desde ya la carne de la carne con el frijol blanco. Eso voy a hacer ahorita un poquito de sal. Bueno, pues fíjense que ahorita le agregué ya la carne, como les dije, ya terminé. Y como le agregué carne ahorita que no estaba cocida ni nada, solo estaba lavada muy bien con limón. Yo le agregué otra parte de cebolla y le agregué un ajo. Un ajo grande, pero creo que no se ve. No se ve. Pero lo que les quiero contar que nuevamente yo le agregué ajo y cebollita. Ahora voy a dejar cociendo aproximadamente por ocho minutos con la carne de cerdo, porque la carne de cerdo es suave ya, imagínense en la olla de presión. Acá fíjense que yo puse a como que a dorar un poquito de ajonjolí. Y acá tengo ya mis cosas que puse yo a asar en este sartén también. Ahí está. El ajonjolí queda un poquito más y ya lo voy a agregar acá. Y cuando apague ya la olla, ya está la olla de presión, voy a agregarle un poquito de frijoles y caldito. Le voy a agregar aquí y voy a licuar después. El chile ya le saqué la semilla y está ahí en pedacitos. Miren. Y pues vean, ahorita ya hice los tamalitos. Los envolví en papel aluminio. Miren, son chiquititos. A mí me gustan así pequeños, miren. Vean. Miren el tamaño, ya ahorita la olla de presión, ya la voy a apagar porque ya se llegaron como entre 8 o 10 minutos. Y ya tiene el agua, ahorita voy a tapar. Bueno, miren, acá ya saqué yo la carne de cerdo, miren. Ya están los frijoles ahí cocidos. Y acá le agregué un poquito de frijoles. Miren, le agregué un poquito de frijoles y caldito. Esto es lo que voy a licuar ahorita. Y acá está lo que se ve, semillitas que son de ajonjolí. Y por aparte tengo ya aquí los pedacitos de carne de cerdo, que es como costillita. Y un poquito como de lomito. Y acá ya tengo un poquito de aceite ya calentando o precalentando. Y voy a agregar esto, la carne de cerdo ya cocidita, ahí para darle como ese toquecito así como que frito, ¿verdad? O algo así, un poquito en el sartén con un poquito de aceite. Miren, me fueron unos frijolitos. La verdad que compré libre y media, pero se hace un poquito, ¿verdad? Pero igual es solo como para acá, para nosotros, ¿verdad? Y el bebé que es un poquito, que yo creo que le va a hacer más caso al recadito, a los frijolitos que a la carnita. Voy a subir la llama a la estufa. Y ahorita voy a sofreír esto. Y mientras tanto, mientras se está sofriendo esto, voy a licuar lo que les dije que yo hacé. Pues vean, ahorita ya sofreí esto. Lo que le agregué fue laurel y le agregué una ramita de tomío. Bueno, ahorita ya vamos con el frijolito. Le voy a agregar lo que está en la olla de presión acá. Bueno, ahorita ya agregué el frijol. Yo he visto acá en Río Dulce, ¿verdad? Yo no había visto eso, pero... Les voy a contar que la mayoría de las personas acá que cocen frijol blanco lo pelan. La verdad yo no entiendo por qué lo pelan. Yo nunca vi que mi mamá Luz, yo jamás, jamás vi que ella pelara el frijolito. Y nunca lo sentí así como que con cascarita y que era necesario pelar. Créanme que no. Pues yo no lo pelé. Yo les voy a ser sincera, yo no pelé eso. Y no lo consideré necesario. Yo con ella vi que ella nunca peló el frijol blanco. Bueno, pues ahorita le voy a agregar lo que ya tengo licuado. Acá está, miren, lo que ya licué. Ahí está. Lo que estuve asando en el sartén. Está hirviendo muy bien esto. Ahorita le voy a agregar lo que ya licué. Vieran, qué bonito el color. Miren cómo cambia. Muy bonito y el sabor muy rico. Miren. Bueno, lo voy a mezclar y les voy a enseñar. Este es, miren, ese es el resultado del recadito que yo hice. Miren, este huele muy rico y quedó muy rico. Miren. Le agregué dos hojitas de laurel y un poquito de tomillo. Esto fue todo el recadito y el color, pues lo dio el tomate y lo dio el chile guajillo. Ahí está. Cuando sirva un plato, pues ahí les voy a enseñar cómo quedó. Mientras tanto voy a dejar que hierva unos dos minutos más y voy a apagar. Esto fue lo del platillo que les preparé. Miren, ahí está el tamalito de masa que les hice. Y el recadito, esperando que les haya gustado. Y pues en un próximo video les vuelvo a hacer otra receta muy rica. Y si se dieron cuenta fue muy fácil, pues. Pero les recomiendo que lo hagan y van a ver que se chuparán los dedos. En un próximo video, pues, continuamos. Bendiciones a cada uno y feliz fin de semana.